hola qué tal estás bienvenido bienvenida a este canal de medicina china hoy te voy a hablar de un tema muy recurrente en los comentarios y es el hígado graso el hígado graso ya bueno de entrada te digo que si por lo que fuese no quieres escuchar un poquito de la información que te voy a dar sobre el hígado pues aquí por esta parte te voy a dejar el tiempo donde empieza ya el tratamiento hablar sobre los puntos que tienes que trabajarte para ayudarte a solucionar este problema aquí adelantas el vídeo a este tiempo que te doy y ahí vas directamente al grano pero si quieres conocer un poquito pues sobre las causas los síntomas un poquito sobre tu hígado pues te aconsejo que te quedes bien te voy a dejar con como te comento un poquito de la información sobre el hígado el hígado es un órgano que está presente tanto en el ser humano como en los animales vertebrados el hígado humano tiene un peso medio de 1500 gramos está situado en la parte superior derecha del abdomen debajo del diafragma segrega la bilis esencial para la digestión de las grasas también cuenta con otras muchas funciones entre ellas la síntesis de proteínas plasmáticas almacenamiento de vitaminas y glucógeno y función desintoxicante es responsable de eliminar de la sangre diferentes sustancias que puedan resultar nocivas para el organismo entre ellas el alcohol el hígado tiene una forma triangular color rojo pardo superficie lisa y consistencia blanda y depresible se califica al hígado como graso cuando se acumula mucha grasa en las células hepáticas afecta como al 25 por ciento de la población mundial muy bien pues ahora vamos a ir te voy a comentar algunas algunas de las causas algunas de las causas por las que tu organismo puede generar un hígado graso cuáles son las causas bien por las causas por ejemplo podrían ser el consumo de alcohol consumo de alcohol de hecho hay un tipo de hígado graso que está generado por el consumo abusivo de alcohol el otro tipo de hígado graso no tiene nada que ver con el alcohol bien consumo de alcohol obesidad también sería una de las causas exceso de toxinas en la toma de ciertos fármacos también te pueden causar esta patología diabetes y trastornos metabólicos hereditarios el hígado el hígado graso puede estar inflamado o no se puede dar de las dos formas en el caso de que haya una inflamación esta podría a lo largo del tiempo generar una fibrosis y está con el tiempo una cirrosis deteriorando la función de tu hígado para bueno si hablamos de los síntomas generalmente no se suele presentar ningún síntoma generalmente a no ser que el problema esté muy avanzado en el tiempo si acaso pues cansancio suele aparecer cansancio y dolor dolor abdominal cuáles son los consejos que podría darte si tienes un hígado graso además de trabajar de los puntos que te voy a dar a continuación pues puedes hacer un ejercicio ejercicio constante ejercicio diario para quemar ese exceso de grasa que tienes en el organismo y por supuesto por supuesto una dieta una dieta como puede ser principalmente reduciendo reduciendo la ingesta de hidratos de carbono vigilar las grasas y eliminar el alcohol eso es lo que podrías hacer como lo contempla la medicina tradicional china si estamos hablando de un hígado graso estamos hablando de acúmulo de humedad para la medicina china el exceso de grasa es humedad algo que se acumula en el organismo a nivel general o puede que esté localizado como en este caso todo lo que se llama todo lo que sea retenciones hinchazón grasa todo eso es humedad es humedad que hay una energía que se estanca se obstruye entonces vamos a trabajar con este tratamiento vamos a eliminar vamos a eliminar esa humedad a nivel general o mejor dicho diciéndole al reino mutante de la tierra la tierra vasopáncreas y estómago es quien controla la humedad en este caso estarían generando y estarían generando más humedad grasa y más humedad de lo necesario humedad grasa necesitamos para que las articulaciones por ejemplo pues no hagan ruido vayan de forma fluida la grasa es necesaria para el transporte de las vitaminas etcétera entonces necesitamos una cierta humedad pero una cierta humedad cuando la tierra empieza a generar demasiada humedad ya eso ya es patológico entonces vamos a trabajar esa humedad desde la tierra que ahora te voy a enseñar vamos a tonificar el bazo también para decirle que genere una humedad justa necesaria equilibrada y vamos a trabajar por supuesto directamente sobre el hígado que es donde está el problema a nivel de su función y a nivel también de eliminación de esa humedad y humedad localizada en el hígado así que no te voy a o no me voy a alargar más y vamos con los puntos de acupuntura o de dígito presión lo puedes hacer si tienes una preparación lo puedes hacer perfectamente con agujas yo me consulta pongo agujas pero lo enseño con dígito presión porque es la forma más fácil y no crea ningún problema a la hora de él quien no esté preparado o que no 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 tenga el conocimiento de de insertar esa aguja bien pues aquí tienes los puntos que tendrás que trabajarte dos tres días a la semana acompañándolo por supuesto a la dieta y como no al ejercicio que te va a ayudar mucho y vamos a empezar con el primero de los puntos en el primero de los puntos gran encuentro es grande por lo tanto gran encuentro es el significado de este punto 2 de bazo páncreas tú y el 2 de bazo páncreas bueno vamos a vamos a hablar del 2 y el 3 y ahora lo veremos ahora lo veremos en en el modelo anatómico por una parte tenemos el 2 de bazo páncreas que es el punto es el punto de tonificación el punto que va a tonificar bazo páncreas le va a recordar su función por lo tanto lo vamos a trabajar en tonificación es cierto que no repito en todos los vídeos cómo se trabaja y es muy fácil dos de bazo simplemente tenéis que apretar el punto y sin irte demasiado ahí ejerciendo esa presión sin irte demasiado tienes que girar si vas a tonificar tienes que girar que girar en sentido horario te lo voy a mostrar tienes que girar en sentido horario bueno esto es el pie es un punto que es bilateral por lo tanto lo tienes que hacer en los dos pies en esta es la articulación está de aquí en este huesecito es la articulación metatarso falangica del dedo gordo del pie muy bien si pones aquí el dedo estamos en la parte interna del pie en la parte interna si pones el dedo encima de la articulación y vas hacia adelante ahí justo ahí en ese hueco está el 2 de bazo páncreas por lo tanto simplemente aprietas presionas el punto y giras en sentido horario durante un minuto más o menos descansa 10 segundos vuelves a repetirlo dos o tres veces y pasas al siguiente punto vale muy bien ese sería el 2 de bazo páncreas de todas formas aquí tienes también la fotografía para que lo veas recuerda que es el punto que va a tonificar bazo páncreas también es un punto para la memoria se le llama el punto de las matemáticas porque la memoria está relacionada con el bazo y vamos con el siguiente de los puntos que es en este caso el 3 de bazo páncreas claridad suprema hay 3 de bazo páncreas este es el punto el punto tierra el punto tierra es el punto que va a equilibrar cada órgano tiene su punto tierra va a equilibrar al bazo por lo tanto tenemos el 2 que lo vamos a tonificar y tenemos el 3 que lo vamos a equilibrar para que no genere esa humedad necesaria también lo vamos a tonificar dónde está el 3 de bazo páncreas pues es muy sencillo si aquí volvemos a la articulación metatarso falangica del dedo gordo del pie si hacia adelante ahí justo en ese huequito tenemos el 2 hacia atrás ahí en ese huequito también tenemos el 3 ahí tenéis la fotografía 2 de bazo páncreas y 3 de bazo si podéis trabajar los dos el 2 de bazo páncreas de cada pie al mismo tiempo que lo podéis hacer bien y luego ya pasáis al 3 de bazo páncreas vamos a seguir ya tenemos este y tenemos este y vamos con el famoso 36 de estómago su san y divina indiferencia terrestre también es un punto bilateral aquí lo tienes está como siempre a tres cuns la medida de tres cuns es el ancho de los cuatro dedos de la persona a la que se lo vayamos a hacer si te lo vas a hacer tú pues son tus cuatro dedos que los tienes que colocar debajo del hueso de la rótula por debajo y hacia afuera del arroz de la de la tibia del hueso de la tibia ahí en esa o qué edad ten en cuenta que los puntos a veces cambian somos personas estamos vivas la energía también y el 36 de estómago de una persona está ubicado en una zona y el de otra persona está ubicado en otra zona generalmente suelen coincidir pero hay varias a veces hay diferencias porque la energía está viva la energía se mueve lo digo porque alguno me lo ha preguntado 36 de estómago como lo vamos a trabajar lo podemos trabajar lo podemos trabajar como ves estamos trabajando la humedad a ver si lo veis aquí estamos trabajando la humedad desde el reino de la tierra desde el reino de la tierra desde este sería ya desde su parte en bazo páncreas y desde su parte y en estómago con el 2 y el 3 de bazo y ahora con la parte ya en 36 de estómago trabajamos la humedad la tierra la que gestiona la que genera la humedad bien pues el 36 de estómago como te decía se puede trabajar y quizás sea la mejor forma cuando hay acúmulos de humedad se puede trabajar primero en dispersión que es apretando y girando en sentido contrario en sentido contrario a las agujas de reloj más o menos durante 20 segundos qué vamos a hacer pues vamos a dispersar toda humedad que tengamos en el organismo a nivel general vamos dispersando girando en sentido antihorario y luego cambiamos y vamos a girar en sentido horario lo que vamos a hacer es tonificar primero giramos el sentido antihorario para dispersar esa humedad y a continuación lo que hacemos es tonificar decirle al estómago que genere esa humedad adecuada y seguimos ahora vamos a equilibrar vamos a equilibrar el hígado que es donde está concretamente el problema con el 3 de hígado tai chong asalto supremo asalto supremo esto lo vamos a trabajar en regulación cualquier punto se puede trabajar en regulación cuando no sepas si tonificar o cuando no sepas si tienes que dispersar lo trabajas en regulación que simplemente es apretar y soltar apretar y soltar el 3 de hígado va a estar entre el primer y segundo estos huesos que tienes aquí estos huesos que tienes así aquí son los metatarsianos entre el primero y el segundo si pasas el dedo ahí llegarás ahí llegarás donde se unen generalmente está la distancia de un cuno y medio el ancho de estos dos dedos desde aquí desde el pliegue aquí no me va a coincidir porque el pie este pequeñito pero si pones desde el pliegue desde el pliegue si pones los dos dedos ahí donde terminan te va a coincidir ahí se van a juntar los metatarsianos y ese punto que es de hígado que es de la madera seguramente te va a doler bien presionas cuando sueltas el aire y cuando coges el aire va soltando poco a poco poco a poco sueltas el aire vas apretando coges aire va soltando poco a poco poco a poco es una forma de regulación y el 3 de hígado lo puedes hacer también con los dos los dos a la vez el 3 de hígado es el punto tierra te acuerdas que te he dicho que el 3 de bazo era el punto tierra de bazo pues el 3 de hígado es el punto tierra de hígado que va a hacer va a equilibrar el hígado cualquier patología que tengas a nivel de hígado también vale para un dolor de cabeza también vale si eres una persona que se enfada que se irrita por eso tiene que ver con la madera trabajando el 3 de hígado pues vas a conseguir regular todo eso ojo ojo con este punto porque el hígado es el almacén de la sangre el hígado es el almacén de la sangre por lo tanto va a movilizar va a movilizar sangre ojo porque no lo uses en una mujer embarazada simplemente y vamos con él vamos con el siguiente vamos con el siguiente que también está relacionado con el hígado y es el 18 de vejiga transportar para ofrecer al hígado can que es hígado ahí vamos a trabajar la función del hígado para que el hígado funcione adecuadamente en tonificación y el 19 también en tonificación el 18 de vejiga está en la espalda está en la espalda pero si haces un pequeño esfuerzo tú mismo tú misma te lo puedes localizar no necesitas a alguien te lo puedes localizar y voy a explicarte la forma de localizarlo tanto el 18 como el 19 que veremos esto es la columna vertebral como ves son las vértebras dorsales en las vértebras dorsales quinta sexta séptima octava novena décima y undécima esta es la primera línea de del canal energético de la vejiga y esta es la segunda al otro lado no lo he pintado pero también hay dos líneas este es este punto también es bilateral esto como ves es la escápula el homóplato el hueso este de aquí detrás lo único que tienes que hacer es bueno tienes que llevar cuidado de no levantar los brazos porque si no se desplazaría la escápula hacia arriba y por lo tanto la referencia pero tienes que colocar el dedo debajo de la punta de la punta inferior de la escápula y lo que vas a hacer con el dedo es hacer una línea hasta el centro de la columna tienes que notar el hueco ese espacio intervertebral llegarás al espacio que hay entre la séptima y la octava dorsal muy bien si se lo haces a alguien lo pintas o yo por ejemplo ahora me lo estoy haciendo me lo estoy haciendo y bueno sí que lo puedes hacer ahora lo que vas a hacer es contar desde ese espacio que intervertebral en el que estás que es este lo que vas a hacer es irte un hueco hacia abajo y dos llegarás a este hueco y ahora para encontrar este punto 18 de vejiga lo que tienes que hacer es contar más o menos puedes calcular un cun y medio el ancho de estos dos dedos a cada lado de la columna un cun y medio de aquí a aquí tiene que haber un cun y medio y llegarás a este punto al otro lado igual de acuerdo presionas y masajeas de acuerdo masajeas en sentido horario para tonificar recordarle al hígado su función y el siguiente punto el 19 de vejiga ya tiene más relación con la vesícula biliar pero que hígado y vesícula biliar están relacionados transportar para ofrecer a la vesícula biliar y dónde está este punto pues muy sencillo habíamos visto el 18 de vejiga cierto bien desde la referencia te acuerdas habías contado un espacio y dos espacios un cun y medio a cada lado y tienes el 18 ahora simplemente lo que tienes que hacer es bajar otro espacio llegarás ahí un cun y medio a cada lado y tienes el 19 de vejiga uno ahí y otro ahí y ya trabajas la madera la función del hígado y la función de la vesícula biliar y nos queda un punto nos queda un punto que es el punto kim kim el punto kim es muy famoso porque te va a ayudar en cualquier patología también que tengas del hígado incluso te va a regular las transaminasas y el punto kim también lo vas a trabajar en tonificación para estimularlo para recordarle al hígado esa función aquí te dejo la fotografía y el punto kim va a estar te acuerdas dónde estaba el 3 del hígado pues va a estar a la misma distancia al mismo nivel pero entre el tercer y cuarto meta tarsiano del pie entre el tercer y cuarto meta tarsiano pero a la altura del 3 del hígado muy bien pues ya está hasta aquí hemos llegado eso es todo me ayudarías mucho a compartir el vídeo si ha sido de tu interés y nos vemos en un próximo vídeo un fuerte abrazo no 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 no